Cucum chamá, cuucum má, colgué solé Yo yo soy soreno, con este nieve Yo yo soy solo juez, con este com la juez Que bello estaba un llenar yo a juez Y en el maquillaje de mi corazón yo lo reconozco Yo yo que soy del reloj, soy del rey Yo yo que soy del rey, yo yo que soy del rey Y yo yo que soy del rey, soy del rey Y yo que soy del rey, como vamos ¡Oh! 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 ¡Oh!